¿Cómo está la gente en el vestuario? Decía al míster que le preocupa que ahora la gente se venga un poquito bajo en cuanto a confianza, ¿no? No, porque yo creo que en cuanto a la manera hemos sido bastante buenos, hemos jugado como queremos nosotros. Creo que en su conjunto el partido ha sido bastante bueno, hemos dominado bastante el partido y nos ha faltado este puntito de, no sé, un poquito de acierto, un poquito de suerte para marcar este golito. Es decir, ¿eres optimista de cara a lo que viene ahora? Sí, sí, bueno, lo que viene ahora va a ser complicado también, pero yo creo que menos mal que venga en casa porque con el público y si hacemos el mismo partido que hicimos contra el Getafe en casa, creo que tenemos opciones, pero por lo menos lo creemos, sí. Eso en cuanto al partido de hoy, tú te quedas aquí esta noche preparando una nueva edición de Champions for Africa, ¿no? Sí, 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 me quedo aquí, he tenido el permiso del míster para promocionar un poquito el Champions for Africa mañana y sí, porque, bueno, viene muy rápido el 29 de diciembre en Mestalla, entonces, bueno, la ciudad de Valencia se ha volcado para esta cita y tengo que responder a las entrevistas y todos los actos necesarios para hacer que este evento sea un éxito. ¿Los oyistas pueden ayudar? ¿Hay una fila cero a través de la web? No sé, cuéntanos. Sí, sí, habrá fila cero, ya las entradas están en venta aquí en Valencia, en la Queixa, creo, y en el estadio Mestalla. Entonces, bueno, ojalá que, como siempre, el objetivo es que se llene el Mestalla y, bueno, estoy seguro que vamos a abatir una cifra de audiencia. Muchas gracias.